Un saludo a todo el auditorio y quiero hacer algunos señalamientos de los hechos que acontecieron donde nuevamente tuve que haber intervenido por un abuso de autoridad desmedida. ¿Cuándo surge un abuso de autoridad? Cuando estos cobardes elementos atacan, agreden físicamente a una mujer que iba con su hija en su vehículo. Déjame mencionarte, mucha gente ha señalado que Humberto Parra tuvo que haber intervenido, claro que debí de haber intervenido, si era mi hermana. ¿Cómo iba a permitir yo que un oficial con cara de bulldog la hubiera sometido con lujo de violencia, la hubiera jaloneado con una prepotencia porque era una dama? Que los oficiales se pongan a trabajar. Cuando andan las balaceras en Acapulco, los asaltos en Acapulco, son los primeros que corren. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar eso? Es una cobardía. Dice que la dama había ocasionado un percance automovilístico. ¿Cuántos en la vida no han ocasionado un percance automovilístico? ¿Qué necesidad había de cinco patrullas? ¿Qué necesidad había de que se acercaran oficiales en moto? Llegó la ambulancia, no encontró ningún daño, al que hoy dicen que resultó gravemente lesionado. La moto recibió sus algunas pequeñas lesiones, fue un roce, un cruce. ¿Por qué? Pero también, ¿por qué nos señalan que no había licencia, no llevaba placas, esa moto? Eso no lo mencionaron los oficiales. ¿No mencionaron los oficiales con qué violencia quisieron bajar a una dama, sin importarle que iba con su hija? ¿Por qué nos señalaron eso? ¿Por qué cuando llegué yo, las cosas cambiaron? Entonces, tiene que estar siempre Humberto Parra. ¿Qué hace el secretario de Protección y Validad, Jesús Cortés Jiménez? Dice que es, que hoy va a hablar, de acuerdo a la ley, vaya, que hasta que por fin va a hablar, de acuerdo a la ley, ¿verdad? De acuerdo a los reglamentos, desde que el señor llegó, quién sabe de dónde, es la hora que no ha habido un cambio aquí en Acapulco. Al contrario, se ha desatado la extorsión de sus elementos. No obstante que Walton, el presidente municipal, señaló que no iban a molestar a todo el turista. Hay que transitar la costera para que veamos nada más a cuántos turistas están extorsionando día a día sus oficiales. Y quiero recordarles, y quiero mencionar a toda la gente que ha hecho sus señalamientos y ha criticado, en el cual yo tuve que haber intervenido ante este abuso de autoridad, que cada daño que se ocasionó, los daños fueron inmediatamente reparados, pagados. No se debe un peso. Y si es las mujeres que hoy están señalando que hubo un abuso por parte de Humberto Parra, yo las quisiera ver a ellas un día, algún día, en las mismas circunstancias. Y den gracias a Dios que por ahí vaya yo transitando para que también las tenga que defender. Este abuso de autoridad no puede seguir reinando en el puerto de Acapulco. Que Jesús Cortés Jiménez se ponga a trabajar. Y si alguien está a disgusto, aquí están mis oficinas, Horacio Nelson número 5, aquí está mi casa de gestoría de Humberto Parra, consejero estatal del PRD. Señor Humberto Parra, señor, ¿ha tenido algún acercamiento en estos días con el presidente Luis Walton Aburto, que este secretario de Seguridad Pública en el municipio de Acapulco depende directamente del presidente? No hay nada, mi hermano, pero ¿de qué manera nos vamos a acercar? ¿Qué cambio ha habido en Acapulco? Con uno o con otro, estamos igual, estamos peor. Yo pensé en un acercamiento que tuve con Jesús Cortés Jiménez, que las cosas iban a cambiar. Y qué bueno, que a partir del incidente que pasó, dicen que hoy sí van a hacer cumplir las leyes y reglamentos de tránsito. ¿No hay temor porque tomen algunas represalias estos agentes que se portaron un tanto groseros y majaderos, además de causarle, ocasionarle daños a esta señora? Bueno, vivimos en un estado donde no hay derecho, vivimos en un puerto donde la ley le aplica el más fuerte. Sabemos lo que es tránsito municipal, todo el mundo de Acapulco lo sabe lo que es tránsito municipal, la cueva de ladrones. ¿Algún mensaje, señor, para los ciudadanos que lo siguen a través de redes sociales en donde vamos a subir esta entrevista? Bueno, que ya no sabemos de quién cuidarnos, si de la delincuencia o de las autoridades. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, Alberto Parra. Muchas gracias.